Somos defensores del bolsillo de los funzanos. Por eso, la tarifa diferencial en los peajes de Funza continúa y no se incrementa. En reunión sostenida con Invías, se nos presentó el modelo de operación del corredor de la calle 13 y su administración. Se nos aseguró que la tarifa diferencial continúa y no se incrementa, como se propuso en la reunión del pasado 8 de agosto en el municipio de Madrid, en la que se planteó pasar la tarifa diferencial de 500 a 1.000 pesos. Bueno, pues esa alternativa hoy está completamente descartada. Además, discutimos y solicitamos la inclusión de obras tan necesarias como la ampliación de los terceros carriles desde el río Bogotá hasta Purina, la construcción de la ciclorruta y la iluminación y, por supuesto, el mantenimiento, limpieza y señalización constantes de la vía. En próximos días, seremos convocados como funzanos por parte de Invías a la socialización del modelo de operación. Los invito a que participemos activamente. Desde la Administración Municipal, seremos vigilantes de la protección y la garantía de la categoría especial para nuestro municipio.